Ya tengo este enlace, tengo en la línea la consejera Cecilia Grijalva, quien es presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación del Instituto Estatal Electoral. Muy buenas tardes, consejera. Muy buenas tardes, novia, muchas gracias por el espacio, un saludo al público. Bueno, pues gracias por eso, porque primero que nada es viernes, y es viernes santo, y usted y yo estamos aquí trabajando para informar a los demás. Así es, así es, novia, con mucho gusto. Y nos tiene información sobre esta convocatoria que ya desde hace unos días viene corriendo, y que están en busca de lo que son los supervisores electorales locales, así como los capacitadores asistente electorales local también. Así es, novia, fíjate que estamos buscando a lo largo y ancho del estado de Sonora, personas que quieran trabajar con nosotros en la organización de las elecciones locales, y necesitamos contratar un total de 976 capacitadores asistentes electorales y 161 supervisores electorales. Específicamente para el municipio de Nogales, la gente ahí, la ciudadanía que nos escucha, requerimos contratar un total de 95 personas. Estas personas, estas figuras de capacitadores y supervisores, nos van a ayudar a nosotros en distribuir material electoral de la elección local, las boletas electorales de la elección local, van a participar, a colaborar con los consejos municipales electorales, que ya tenemos oficinas instaladas en cada uno de los municipios del estado, para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas. Es decir, toda la logística previa al día 2 de junio, que es las próximas elecciones, ellos también nos van a auxiliar en el desarrollo de los cómputos. Es decir, van a formar parte del órgano electoral que se encarga de calificar la elección ahí en el ayuntamiento, en el municipio de Nogales, propiamente consejo municipal o bien en el consejo distrital electoral, que tenemos ahí dos distritos locales, el distrito 4 y el distrito 5. Y este llamado es para todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan disponibilidad de tiempo. Es un trabajo temporal, la convocatoria vence el día 6 de abril, o sea, ya quedan poquitos días para registrarse, y la contratación sería del 28 de abril al 15 de junio. Aquí un llamado atento a la ciudadanía, tenemos pocos registros, debo decirlo, ahí en el municipio de Nogales, y es una oportunidad de trabajo que ojalá pudieran aprovechar. Así es, y es que estamos viendo no solo a nivel local, yo creo que a nivel nacional, cómo está batallando los institutos electorales en encontrar desde observadores, y ahora también tenemos a estos supervisores y capacitadores que están bajo un contrato. En el caso de los observadores, muchos le sacan la vuelta porque decir, ¡ay, voy a hacerlo gratis! Pero en este caso que estamos hablando, que también van a recibir un pago, tenemos esta resistencia a querer participar. Así es, efectivamente, para el municipio de Nogales, que es de nuestros municipios más grandes del estado, entre los seis más grandes, tenemos una remuneración para los supervisores electorales de alrededor de 9.800, y para los capacitadores asistentes de 8.500 aproximadamente. Entonces, es un trabajo remunerado, pero además es una gran oportunidad para la ciudadanía de saber qué hay detrás de las elecciones. Esta es una experiencia en donde ustedes van a ser parte de esos resultados que se van a obtener, y sin la colaboración de la ciudadanía, pues el Instituto Estatal Electoral solo no puede con esta gran carga de trabajo. Estamos nosotros pues invitando de buena forma a que se integren con nosotros a participar. Debo decirte, Nubia, que la integración de las mesas directivas de Casillas ya corre por parte del Instituto Nacional Electoral. Y está batallando el INE también para que la ciudadanía acepte estar recibiendo los votos en la casilla. Entonces, también aquí un atento llamado a la ciudadanía, porque pues es mucho el esfuerzo, es mucho el recurso humano, económico, que se despliega para poder tener cada uno de nosotros una boleta esperándonos para que nosotros vayamos a las urnas este próximo 2 de junio. Entonces, es un trabajo remunerado. También hay unos gastos de campo que se van a otorgar en caso dado de que se incorporen ya con nosotros y por el uso de su propio vehículo. Y pues, invitar a la ciudadanía, el registro es en línea, tenemos la página del Instituto www.ieesonora.org.mx y ahí van a registrar su solicitud y van a juntar cierta documentación comprobatoria como es acta de nacimiento, credencial de lector, algún comprobante de estudios. Requieren únicamente tener secundaria, no hay un nivel de estudios más elevado que necesitemos, simplemente tenemos que tener ciudadanos con una voluntad de participar, ¿sí? Por supuesto. Y Nogales tiene un nivel, y bueno, aparte de lo que ya está usted haciendo referencia, Nogales también tiene un nivel de participación del padrón electoral. Somos muy pocos los que asistimos a votar, entonces ojalá no solo se participe, sino que también se ejerce este derecho que tenemos al voto. Así es, es una gran oportunidad para conocer, como te comento, de propia voz, de propia experiencia, digamos, cómo se organizan las elecciones y cómo nosotros es sumamente importante cada uno de los votos. Te comento que nosotros a nivel nacional estamos en el penúltimo lugar a nivel nacional de votación con respecto a la votación que se emitió en el 2021. Traemos alrededor del 42.3% de votación a nivel global, pero además los jóvenes de 18 a 29 años de edad son los que menos ejercen su derecho al voto, ni tres de diez van a emitir su voto en las urnas. Sin embargo, representan alrededor del 27% de todo el listado nominal que tiene derecho a votar. Entonces, pues, si nosotros queremos un cambio, queremos que nuestro voto se vea reflejado en las urnas, pues tenemos que salir a ejercer ese derecho. Consejera, ahorita me hacía referencia al portal donde pueden checar esta convocatoria. ¿Tiene un nombre en especial a convocatoria para si hacen una búsqueda? Sí, es una convocatoria que te invita a participar en este proceso electoral como supervisor electoral local o capacitador asistente electoral local. Y está en la página de nosotros del instituto en www.iesonora.org.mx y justo en la parte inicial de la página, pues, está un banner ahí disponible para entrar a su registro. Perfecto, le agradecemos muchísimo esta información y ojalá llegue a la audiencia y que esta audiencia, pues, una, tenga la oportunidad de decir, bueno, a lo mejor tengo aquí un trabajo temporal y dos, por vivir la experiencia también. Muchísimas gracias. Es correcto. Muchísimas gracias, Nubia. Excelente tarde.